Inicia el colega Elkin Villa del canal WinSports, el canal que todos queremos. Gracias Pablo, buenas noches, profe Fabri, buenas noches. Profe, en el análisis inicial que hace del partido, ¿qué aspectos específicos cree que marcaron el resultado final para que no pudiera mantener la ventaja y teniendo en cuenta que había un hombre más en la cancha? Bueno, a veces los equipos son diez más peligrosos que con once, y ellos se entregaron al máximo, tomaron riesgos y aprovecharon. Y nosotros fuimos de pronto descuidados en algunas situaciones del manejo y control de la pelota, cuando teníamos la posibilidad de tenerla sin ningún desespero y tener seguridad del partido. Y ahí fue donde cometimos el error de perder infantilmente la pelota, centrar y bueno, nos hacen el empate. Un partido bien disputado, reconozco que Águilas de Río Negro se entregaron, lucharon, sí, mostraron por qué están en primer lugar. Nosotros también tuvimos cosas buenas, hubo instantes del control del partido casi total, pero eso me parece que de pronto es como confianza. Algunos jugadores sintieron que ya estaba asegurado el resultado y los partidos se aseguran hasta el último minuto. Pregunta Alfonso Morales del Supercombo del Deporte. Profesor Pinto, ¿qué le gustó del juego de hoy y a qué hay que hacerle énfasis para el próximo juego? Me gustan muchas cosas, la presencia del jugador, el posicionamiento, el criterio por muchos momentos de la pelota. Me parece que es importante ir acentuándolo en el equipo. Yo creo que eso fue importante en el partido. Lo otro, saber tener un poquito de pausa cuando hay los momentos críticos del partido. Y eso los hacen los hombres maduros, que tengan experiencia, que den las órdenes dentro del campo de juego y que se puedan controlar al adversario. Pregunta Andrés Felipe Muñoz, profesor Pinto. Háblenos por favor de la confianza que le dio Agustín Pugletich y el trabajo que ha venido desarrollando con él. Aquí todos los jugadores tienen mi confianza. Aquí no le hemos dicho a ninguno que no sirve y que no está con nosotros, no. Estamos observándolos, son profesionales, están en el club, el club les paga y todo eso, y por lo tanto tengo que utilizarlos. Y los estamos mirando, ¿no? Me parece que hay que motivar a todo el mundo a que muestre el por qué está acá. Y ya después tomar la decisión que sea. Pregunta Juan Pablo Quintero, para Criterion Deportivo. Profesor, ¿por qué considera que se pierden los tres puntos al final del partido? Y para el jugador Fabri Castro, ¿qué les pidió el profe Pinto en la zona del medio campo? Son descuidos de manejo de pelota, de acciones defensivas que hay que hacer en su momento oportuno. Y eso costó el gol del empate. Buenas noches para todos. Bueno, creo que el mensaje del profe ha sido muy claro, ¿no? Quiere un medio campo contundente, que se haga la pelota, que tenga el control del partido, que sepa hacer relevos en los instantes en que el equipo lo necesita, y que seamos un equipo corto y compacto, ¿no? Entonces, basados en el orden, intentamos darle equilibrio al equipo y tener un buen posicionamiento dentro del campo. Cerramos con la pregunta de Felipe Ocampo, de Deportes en Común, para el profesor Pinto. ¿Qué tanto cambió el equipo con respecto al que jugó el clásico? Y para el jugador, que se siente con más confianza tras ser titular en varios encuentros consecutivos. A mí me parece que el equipo ha venido cambiando, ¿no? Cosas. En la América fue un partido, un tú a tú directo. Aquí estamos de visitante, donde había que controlar al adversario bien. Lo hicimos por ratos muy bien. Ellos también fueron agresivos. Hay que reconocerlo, que ellos fueron ultra agresivos, buscando el empate al final. Y en eso caímos nosotros. Bueno, para nada es un secreto que yo soy el último jugador de la plantilla en llegar, hace muy poco. Y para todo jugador, a medida que va teniendo rodaje y partidos, va adquiriendo confianza, se va haciendo al juego, va encontrando su ritmo, ¿no? Así que, bueno, me voy sintiendo con confianza. El profe es muy claro con su mensaje. Tratamos de asimilarlo lo más rápido posible y tratar de ponerlo en práctica. Javier Castro, profesor José Luis Pinto, muy amables. Feliz regreso a la ciudad de Cali. Muy amable a todos ustedes. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.